¿Te falta algún diente? Aquí te voy a explicar 12 formas de reponer los dientes caídos. Hola amigos, soy el Dr. Simón Pardiñas, especialista en periodoncia, cirugía e implantología. Hoy vamos a hablar sobre las opciones que tenemos para reponer dientes faltantes. Reponer los dientes faltantes es fundamental para mantener la boca en buen estado. Mostramos 12 formas de sustituir los dientes caídos en este vídeo. La pérdida de dientes no solo afecta a la estética, sino que se puede desencadenar diversos problemas de salud oral. La pérdida de dientes puede generar una serie de problemas si estos no son repuestos. Estas consecuencias se pueden agravar con el paso del tiempo. A corto plazo, los dientes opuestos a la pieza faltante pueden instruirse o cambiar su posición poco a poco, al no tener soporte del antagonista. Estos movimientos dentales pueden desencadenar contactos indeseados con otras piezas, pudiendo producir caries, fracturas, intrusiones, movilidades, problemas en las encías, problemas de maloclusión, de la articulación temporomandibular, dificultar la higiene, etc. A largo plazo, la ausencia de dientes provoca que el hueso de los maxilares se vaya reabsorbiendo, tanto en anchura como en altura. De esta forma, pasamos de una situación ósea ideal para la colocación de implantes dentales a contextos cada vez peores, que pueden comprometer el resultado de cualquier tratamiento rehabilitador. Visto el resultado de la falta de dientes, se entiende que es fundamental sustituir el diente caído lo antes posible, aunque sea algo provisional, mientras se prepara un sustituto definitivo. Los dientes abulsionados por un golpe, es decir, arrancados de raíz, se pueden reimplantar si se siguen una serie de pasos y recomendaciones en el menor tiempo posible. Busca el diente o los trozos del diente golpeado. Nunca agarres el diente de la raíz para no dañar las células. Hazlo siempre desde la corona. No laves el diente ni raspes la suciedad. Coloca el diente en un dispositivo con un líquido especial llamado solución de hang, que permite conservar el diente hasta 24 horas. Si no dispones de este dispositivo, introduce el diente en un vaso con leche o suero salino. Acude al dentista a la mayor brevedad posible para que te lo pueda reimplantar. Aunque dependerá mucho de la intensidad del impacto y de los daños sufridos, siguiendo estas pautas hay una alta posibilidad de reimplantar el diente abulsionado. Siempre que las circunstancias del caso lo permitan, una solución para reemplazar de forma fija una pieza ausente es la colocación de un implante inmediato post-extracción dental. Una vez extraído el diente, se prepara el lecho óseo sobre el que se colocará el implante dental. Cuando este ya ha sido instalado, se atornilla sobre él un pilar de cicatrización, que se mantendrá durante el periodo de integración del implante al hueso, que normalmente dura entre 3 y 4 meses. Pasado este tiempo, se tomarán los registros para poder fabricar la corona dental. En ciertas situaciones, y sobre todo cuando faltan los dientes frontales que influyen en la estética, también se puede poner un implante inmediato con carga inmediata, es decir, colocar la prótesis sobre el implante simultáneamente a la colocación del implante. Si la situación del paciente lo requiere, también es posible realizar injertos de hueso o tejido blando para mejorar las condiciones estéticas y funcionales. Hay que tener en cuenta que existen herramientas digitales de implantología guiada para ayudar en la planificación y colocación de los implantes. El procedimiento comienza con la obtención de un CVCT de los maxilares del paciente, que permitirá visualizar el hueso, los dientes y otras estructuras anatómicas de interés en las tres dimensiones. Paralelamente, se obtienen los registros de la boca del paciente y a continuación se superponen todos los modelos usando un software diseñado para ello. Este programa informático permite planificar el tipo, el tamaño y la posición del implante acorde con las características anatómicas del paciente y la restauración protésica que se planea realizar. Posteriormente, se diseña y genera la férula quirúrgica que guiará la colocación del implante planificado con la secuencia de fresado correspondiente a cada caso. En condiciones ideales, los implantes se colocan en el hueso dental del paciente, que servirá de soporte para la instalación de estanclaje y la posterior corona. Sin embargo, ya sea por enfermedad, condiciones genéticas, traumatismos o por la reabsorción ósea provocada por la ausencia de un diente por tiempo prolongado, algunos pacientes no disponen de hueso dental o disponen de una cantidad insuficiente para la correcta colocación de un implante. En estos casos, todavía existen alternativas como la utilización de implantes más cortos, los implantes cigomáticos, la expansión ósea, la regeneración o injerto de hueso o la elevación de seno, entre otros. Aunque el implante es una de las soluciones más habituales para la ausencia de dientes, existen otras alternativas. Una de las más populares es el puente dental, que también permite restaurar de forma fija los dientes perdidos. Para ello es necesario tallar los dientes vecinos, que son los que se van a convertir en los pilares de dicho puente. Una vez tallados, se tomarán unas impresiones de los dientes que servirán para diseñar y fabricar el puente que posteriormente se cementará sobre los pilares. Aunque esta alternativa sirve para sustituir piezas faltantes, no es inocua, por lo que es fundamental analizar cada caso de manera individual y realizar un correcto diagnóstico para elegir el tratamiento más adecuado. La principal ventaja del puente dental es que hay determinados pacientes cuya boca no permite la colocación de un implante, por lo que el puente se presenta como la única solución posible. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para realizar un puente es necesario tallar los dientes adyacentes, aun cuando estos estén sanos. De igual manera, a diferencia de lo que se ocurre con el implante, con el puente no hay estímulo en el hueso dental, por lo que este puede comenzar a reabsorberse afectando a la estética y a la función. También puede ocurrir que si uno de los pilares del puente sufre un daño o una caries y es necesario extraerlo, se necesitará un puente nuevo, tallando de nuevo otro diente que actúe depilar. En este caso, solo se desgasta ligeramente la superficie de las piezas contiguas para, a continuación, tomar unos registros de la boca del paciente y diseñar y fabricar la pieza que se cementará sobre los dientes preparados previamente. Una posibilidad para reponer dos piezas dentales contiguas es la colocación de un implante dental con una prótesis que tiene una extensión o también llamada cantilever o voladizo. Esta opción puede conllevar problemas de fracturas de los componentes protésicos o aflojamiento de tornillos debido al exceso de carga, por lo que la opción más habitual en este caso es la colocación de dos implantes dentales con una prótesis atornillada sobre ellos. Pueden realizarse las coronas dentales de manera unitaria o bien unidas en un solo bloque. Otra forma de restaurar una pieza o piezas dentales es mediante una prótesis removible que el paciente puede colocar y retirar fácilmente. Generalmente están fabricadas en metal y resina y se sirven de ataches y ganchos que se apoyan en los dientes para obtener retención. Este tipo de prótesis pueden usarse para reponer una o varias piezas. Dependiendo del tipo y número de piezas a reponer, se realizará un diseño específico para cada caso. Como ya comentamos anteriormente, es aconsejable sustituir un diente faltante lo antes posible. Sin embargo, hay situaciones o casos clínicos que no permiten hacerlo de inmediato, por lo que se puede realizar una solución provisional como la colocación de una prótesis removible o un retenedor ESICS. En este caso, las piezas no están fijas como en los casos anteriores, sino que el paciente puede colocarlas y retirarlas fácilmente. El edentulismo o ausencia total de dientes provoca una progresiva reabsorción del maxilar y la mandíbula debido a la falta de estímulo por parte de los dientes. La reabsorción del hueso del maxilar provocará la aparición de arrugas en los surcos nasales y subnasales y la mandíbula se desplazará hacia adelante. La reabsorción del hueso mandibular provocará la aparición de arrugas en el cuello y la mandíbula se desplazará hacia atrás. Una forma para rehabilitar una boca sin dientes es mediante la colocación de cuatro implantes sobre los que se anclará una prótesis fija. Principalmente está indicada en personas mayores donde la fuerza de su mordida está disminuida. La técnica consiste en colocar cuatro implantes dentales tanto en el maxilar como en la mandíbula. En la mandíbula normalmente se colocan entre el foramen del nervio mentoniano mientras que en el maxilar superior se distribuyen anteriormente a los senos maxilares evitando así tener que hacer elevaciones de senos con injertos para corregir la falta de hueso en los casos en los que no hay hueso suficiente. Aunque también se pueden colocar distribuidos a lo largo del maxilar superior o maxilar inferior. A continuación se coloca la prótesis provisional de carga inmediata durante unos meses mientras los implantes se integran en el hueso. Por último, una vez que los implantes están o se integrados se fabrica y dispone la prótesis definitiva. Otra forma de rehabilitar de forma fija una boca edéntula es mediante la colocación de seis implantes en el maxilar o en la mandíbula. El proceso es similar al caso anterior pero colocando seis implantes en lugar de cuatro. Esta es una de las técnicas de elección en el caso en el que el paciente sea joven o de mediana edad. En cuanto a la prótesis puede ser híbrida que es cuando además de los dientes incluye una parte de falsa encía o no tener esta falsa encía. Otra de las opciones para reponer piezas faltantes en un paciente edéntulo es la realización de una sobredentadura sobre implantes. Estas prótesis se sirven de distintos tipos de retenciones barras, bolas, locator o ring, etc. para anclarse a los implantes colocados en el hueso del paciente. La sobredentadura puede ser retirada por el propio paciente para higienizarla y volver a colocarla fácilmente. La prótesis completa removible popularmente conocida como dentadura postiza es un aparato para el tratamiento del edentulismo que reemplaza los dientes naturales perdidos y rehabilita las estructuras óseas que se han ido atrofiando con el tiempo. Es por ello por lo que no solo sirve para mejorar la masticación sino también el habla y especialmente la estética muy deteriorada en el paciente completamente desdentado. Si te falta alguna o varias piezas dentales y vives en la coruña en nuestra clínica médico dental podemos aconsejarte y llevar a cabo la solución más adecuada para tu caso en concreto. Además, si no puedes acudir a una cita presencial con nosotros ponemos a tu disposición dos herramientas Dentista Online y el servicio de teleconsulta. Dentista Online es una herramienta gratuita a la que puedes acceder desde nuestra página web y donde mediante un sencillo cuestionario sobre tus problemas bucodentales podrás saber al instante el posible diagnóstico y la información al respecto. Con la herramienta de teleconsulta puedes concertar una cita online con nuestros profesionales para solventar tus dudas sobre tratamientos dentales, pedir una segunda opinión, etc. Todo el equipo de profesionales estamos a tu disposición para asesorarte personalmente y sin ningún tipo de compromiso. No olvides suscribirte a nuestro canal, activa las notificaciones y podéis dejar todas vuestras dudas en los comentarios de los vídeos. Moitas gracias.